Enfoque Informativo Con el conductor que sí dice la verdad Héctor Nájera Renuncia al PRI Después de 29 años de militancia Ivonne Ortega Quien aspirara a dirigir este partido En la pasada elección En congruencia con mis convicciones democráticas Hoy he presentado mi renuncia al PRI Después de 29 años de militancia El secretario de salud en el estado Carlos de la Peña Informó que el problema de falta de vacunas Contra el sarampión Viene desde la federación Y llegarán a Guerrero Hasta en el mes de diciembre Es un problema a nivel federal En diciembre llegan los medicamentos Que es un riesgo Si es un riesgo Pese a los recortes presupuestales Y cancelación de programas de la federación Se está haciendo un gran esfuerzo Para otorgar apoyos como útiles escolares En municipios de mayor necesidad en Guerrero Expuso hoy Mercedes Calvo de Asturillo Presidenta del DIF estatal Empezamos a repartir las mochilas Ya de todo este año Da a conocer hoy el gobernador Héctor Asturillo Una estadística Donde asegura que los homicidios en Acapulco Durante su gobierno Han disminuido Rodrigo Ramírez Justo Hace un llamado a la Secretaría de Educación Guerrero Y al gobierno federal Pongan un alto a las cuotas escolares Y que la Profeco Deje de ser un elefante blanco Y monitoree los precios de útiles escolares Hoy es viernes Y los viernes le tendremos como siempre Deportes, espectáculos Y lo que usted, 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 usted Y yo estamos esperando Los desenfoques de la semana Todo esto y más en Enfoque informativo Enfoque informativo Hola, ¿qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Gracias a Dios El tener oportunidad de abrir micrófonos En esta tarde Una tarde que no es común ¿Por qué no es común? Porque yo no sé usted Pero bueno Su amigo Héctor Nájera Junto con este gran equipasazo Que lo acompaña a lo largo de Pues toda la semana Ya nos dimos cuenta De que estamos Sí En la antesala de un fin de semana más Que promete mucho Y que además Pues es viernes Su viernes Tu viernes Nuestro viernes Mi viernes En fin Creo que este día Este día es diferente A cualquier otro día de la semana Saludos cordiales para todos ustedes Y muy agradecido con Dios Y con usted El que sintonice desde luego A esta hora El 89.7 FM El que desde luego También nos vea totalmente en vivo En nuestro canal de YouTube Al cual por cierto Lo invito a que se suscriba Y también a usted que nos ve Y nos sigue En la liga www.enfoqueinformativo.mx De verdad Muchísimas Muchísimas gracias Por vernos Vía TV Online Y a usted Sí A usted que nos está viendo En Facebook En Periscope En Instagram En Twitter Literalmente Gracias 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 En este viernes Que repito Aprovecho para deseárselos De todo corazón Sea pletórico Este fin de semana De cosas buenas De cosas positivas Ojalá Tenga usted Salud Ojalá Tenga usted Amor Ojalá Tenga usted Toda la virtud Que necesita Para hacerlo Sí Muy especial Gracias de antemano Y señoras Señores Vamos directamente A la información Nacional Enfoque Nacional Bueno Bueno la verdad Es que hace apenas Unos días Se eligió A quien dirigirá Al partido Revolucionario Institucional Al PRI Había pues obviamente Tres contendientes Entre ellas Dos mujeres Y un hombre Y bueno pues ganó Efectivamente ganó El exgobernador Ahora Y al cual Pues se le conoce Como Alito Así se le conoce Por lo menos Él mismo Así se promociona Y bueno pues De alguna manera Como pasa en todas Las elecciones No a todos Deja conformes Lo que sí queda claro Es que este partido El PRI Que ha sido El partido Más importante Y el cual más Ha gobernado A este país Llamado México Por más de 70 años Y después dejó De gobernar 12 años Y volvió a gobernar Este país Hace apenas En el sexenio pasado Pues sí Perdió En la pasada elección Y eso Abre un parteaguas Para este partido Y cuando digo Parteaguas Es porque realmente Si el PRI No da paso A la verdadera sociedad Y deja de soñar Y pensar Que siempre Con los mismos Los que son Pues presidentes municipales Ahora van a ser Senadores O diputados O gobernadores Y pareciera que es una clase Privilegiada Y si yo competí Porque fui diputado federal Ahora voy a ser Presidente municipal O ahora quiero ser Diputado local O ahora quiero ser Gobernador O ahora quiero ser Presidente de la república Pero son los mismos Y si no son los mismos Son sus hijos De los mismos Los que literalmente En este partido Están contendiendo Mientras la gran Masa de PRIistas ¿Sí? La enorme masa De PRIistas Aguantando 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 Una sola oportunidad Y vuelvo a repetir Y vuelvo a repetir Los partidos Desde que nacen No son malos Los que desafortunadamente Perjudican a los partidos Son quienes Gobiernan los partidos Quienes dirigen los partidos Y quien hacen De las suyas Y un modo Vivendus De lo que se logra En los partidos políticos Creo que este llamado Hacia los PRIistas Muy en especial De que pidan Oportunidades Y no permitan Que sean los mismos Los que ya compitieron Los que están gobernando Que sean los mismos Los que van a aparecer En la próxima boleta electoral En el 2021 Por lo menos En elecciones aquí en Guerrero Cometerían un gravísimo Gravísimo error Hoy lo que me gusta Del que gana Pues y dirige ya Este partido Le quiero decir a usted Que por lo menos dice Yo me deslindo De Rosario Robles Aquellos que hayan sido corruptos Pues tendrán que pagar Y se tendrán que defender Solos Y bueno pues Entre esos Hay que entender Que si de corruptos Se trata En el sexenio pasado Que gobernó El señor Enrique Peña Nieto El cual goza De total impunidad Y goza De unas merecidas vacaciones Por el resto de su vida Por lo menos Así se nota Pues obviamente Es algo que tiene que cambiar Entonces Este PRI Que acaba de cambiar De dirigente Pues se necesita renovar Hoy Yvonne Ortega Ex gobernadora De Yucatán Una militante De veintitantos años En el PRI Acaba de presentar Su renuncia formalmente A este instituto político Voy con lo que dijo Hace apenas Unas horas Yvonne Ortega En su renuncia Nadie tiene duda De que el domingo pasado Vivimos una de las jornadas Más vergonzosas En la vida democrática Del PRI Y del país Eso está claro El resultado Para el PRI Es que lo refundieron Si se insiste En las viejas mañas Y en las prácticas Deshonestas Mostradas Durante la elección El PRI De la mano De la cúpula Solo tiene una ruta La extinción Me entristece Ver a los liderazgos Políticos En el territorio Que se prestaron A esta nueva estafa Pero también Reconozco A los liderazgos Que resistieron Y resisten El embate De la cúpula Son el tipo De militantes Que cualquier partido Desearía tener En lo personal Tengo claro Que el PRI Que se vio El domingo 11 de agosto No es el partido Que me representa Sin embargo Habiendo consultado Con militantes Que me respaldaron Y dieron su confianza Durante el proceso interno No impugnaré jurídicamente Una elección Que la cúpula Deslegitimó Este será El último gesto Para el partido Al que tanto afecto Le he tenido Que quede constancia No lo hago Por la dirigencia ilegítima Ni mucho menos Por la cúpula Sino Por los efectos Postelectorales Que impactarían En la militancia Que ninguna culpa tiene De los actos De unos cuantos En congruencia Con mis convicciones Democráticas Hoy He presentado Mi renuncia al PRI Después de 29 años De militancia Siempre estaré agradecida Por las experiencias Las oportunidades Y por los amigos Y amigas Que me brindó Seguiremos en contacto Porque nuestra lucha Por México Y por la democracia No termina Va más allá De una elección Bueno pues ahí tiene usted Señoras y señores Esta renuncia De uno de los Pues digamos De una de las ciudadanas Del PRI Que pues no solamente Fue gobernadora Del estado de Yucatán Que por cierto Es el más seguro De este país En este momento Mérida y Yucatán Está considerada La ciudad Más segura De todo México Y bueno pues ha renunciado Ya usted escuchó Sus motivos ¿A dónde irá? Se dicen muchas cosas Pero pues hay que esperar Obviamente para saber Porque claro dijo Desde luego Que yo seguiré luchando Por este México Por el cambio de este México Entonces hay que esperar Hacia dónde va Ivón Ortega Pero desde luego Que esta baja Que hace De este partido Ivón Ortega Pega y pega duro A tal grado Que incluso lo lamentó El propio dirigente Elegido apenas El domingo pasado Nacional de este Instituto Político Le voy a cambiar el tema Vámonos al tema De la seguridad Aquí en Acapulco Hoy hubo una Reunión En la novena Región Militar Que la encabezó Desde luego El propio gobernador Héctor Astudillo Y ahí En esta mesa de trabajo De como usted sabe Lo que denominan ellos Mesa de coordinación estatal Para la construcción De la paz Pues obviamente El tema central Fue Acapulco Y en esta ocasión Le vuelvo a decir a usted En esta reunión Se habló De la incidencia Delictiva De los homicidios Que se han dado Desde que llega Héctor Astudillo A gobernador A lo que pues Obviamente es el día De hoy Se presentó Una gráfica Una gráfica En donde Pues obviamente Es una comparativa Anual De homicidios En el puerto Y bueno Pues ayer Escuchaba Adela Román Donde dice Que encontró Literalmente Pues una policía Municipal Totalmente Desajustada Dando a entender Que pues es El esfuerzo Titánico Que se está haciendo Para poder Recobrar De alguna manera Que esta policía Trabaje para el bien De los acapulqueños Pero me voy A la comparativa Anual de homicidios Que presentó Y que tituló El gobernador De esta manera Dice Durante la actual Administración estatal Acapulco Se ha logrado Mantener Una tendencia Baja En este rubro Tomando en cuenta El promedio mensual Y a final de año Se tendría Una disminución Según esta gráfica De 126 homicidios Lo que representa Un 17.52 En relación Al año 2018 Esta es La gráfica Que es presentada Repito Y que usted está viendo En televisión online Pero vamos Con mi compañero Víctor Hugo Robles Que le va a expresar Que más se dijo En esta Insisto Reunión De estas Que se hacen Literalmente En Chilpancingo Que se hacen Aquí en Acapulco Y que los ciudadanos Lo que queremos Es efectivamente Que bajen Los homicidios Que baje la violencia Que cada gobierno El federal El estatal Y el municipal Si hicieran su chamba Realmente Creo que tendríamos Otro Acapulco Y otro Guerrero Y otro México También Me queda clarísimo Voy pues con Víctor Hugo Quien le tiene Esta información Víctor Hugo Muy buenas tardes ¿Qué tal Héctor? Buenas tardes Buenas tardes A la auditoria De enfoque informativo Efectivamente La reducción De los homicidios En Guerrero Se han considerado Tomando en cuenta Esta presentación Que realizaron Esta mañana Por parte De las autoridades En materia De seguridad Silpancingo 15 días Sin homicidios Después del asalto Empezó de nueva cuenta Esta criminalidad Esta mañana El gobernador Héctor Asturio Flores Acompañado 20 de noviembre La cima Primero de mayo Vicente Guerrero Y La Sabana En tanto que Las estadísticas Muestran en Acapulco Una tendencia A la baja En cuanto a homicidios Y que esto es calculado En un 17.52% En relación Al 2018 El gobernador Héctor Asturio Flores Propuso sumar Todas las fuerzas Tanto civiles Como militares En una sola estrategia Para lograr Mejorar las condiciones De seguridad En Acapulco El secretario De seguridad También David Portillo Menchaca Informó que La comparativa anual De homicidios Dolosos En Acapulco Muestran una tendencia A la baja Calculada En 17.52% Esto en las instalaciones De la novena región militar Los distintos mandos Operativos Describieron Las acciones De proximidad social Denuncia ciudadana Inteligencia Reforzamiento Del tejido social Y el combate A la delincuencia Que las dependencias De seguridad civil Y militares Realizan En el municipio El gobernador También remarcó La importancia De reforzar La coordinación Entre los distintos Mandos operativos Y programas De seguridad pública Esto para inhibir La comisión De delitos Y reducir La incidencia Delictiva Igualmente La alcaldesa La alcaldesa Adela Romano Capo En esta reunión Privada Reconoció Los esfuerzos Conjuntos Que se realizan En los nueve sectores En los que se ha dividido El municipio Y pidió Que las tareas Que se realizan Por parte De las brigadas Integrales De atención De atención ciudadana Se integren A la estrategia Municipal De seguridad Y construcción De la paz Ahí estuvieron Representantes De la Marina Y de la Serena Así como autoridades Civiles Víctor Pues sí Víctor Hugo Ahí está este tema Vuelvo a repetir Si cada una De las instancias De gobierno Y me refiero A la federal A la estatal Que tiene todos Mis respetos Porque de verdad Los golpes Más precisos Más contundentes En cuanto al combate A la delincuencia En cuanto incluso Al delito A la persecución Del delito Queda comprobado Que la ha dado La policía estatal Mis respetos Para ellos La municipal Con mucho respeto Este pues Habrá quienes sí Pero la mayoría no Algo está pasando En esa policía No si sea La cantidad de policías Que daban estadística Ayer Que es muy poco Policía realmente Capacitado Para cuidarnos A los acapulqueños Pero algo se tiene que hacer A mí me parece Que el tema prioritario Para recuperar La confianza En Guerrero Y en Acapulco Pues tendría que invertirse Mucho Pero mucho Pero mucho Pero mucho Sí En el tema De la seguridad ¿Por qué no invertir Realmente en cámaras Acapulco Es una ciudad Donde ya deberíamos Estar con cámaras Como están Las ciudades más importantes De este país Aquí las poquitas Que hay O están descompuestas O están viendo Para otro lado Pero no están viendo Para la realidad De lo que merecemos Los acapulqueños Ahí se vería Una buena inversión Ahí se notaría Un buen esfuerzo De los gobiernos Para realmente Tratar De lograr Que la incidencia Delictiva Baje Porque pareciera mentira A veces Literalmente Los asaltos A veces Incluso Los delitos comunes Que se cometen Son casi casi En frente De las narices De las policías Y no actúan Entonces creo Que acapulco Una super inversión Sería Montar literalmente En todo acapulco En todo Y cuando digo en todo No nada más La parte turística Sino también Merece respeto El que vive en la periferia Merece respeto El que está en la entrada De acapulco Merecen respeto Los de los mercados O sea Si hubiera realmente Ese tipo de cámaras Creo que podrían Inhibir más Y podría ser más aplaudido Para obviamente Por la sociedad A los gobernantes En turno Que nos digan Que pues están Trabajando Y que van a la baja Y que todo esto Está pasando Porque todo pasa En México En fin Pero vuelvo a repetir Creo que aquí Lo más importante Es que le inviertan En temas de seguridad Ese famoso C5 Tendría ya que estar funcionando Yo sé que se habla De millones y millones Que cuesta Esta infraestructura Pero a veces ¿Por qué no dejar De hacer puentes estúpidos Que a veces hacen Y que pues no sirven Más que para Sacar billetes Pero no Para lo que representa A lo mejor Por el tema De la seguridad Nomás póngase usted A pensar Si en el extranjero Se supiera Que en Acapulco Ya hay seguridad Ya realmente Bajaron los homicidios Dolosos Ya realmente Se persigue El delito común Ya realmente A la policía Se le vuelve a respetar Júrelo que regresaría El turismo Hablo del extranjero Y también Del nacional De carácter pudiente Pero nos estamos Conformando Con un turismo Social Ese que pues realmente Llega Compra En las tiendas De conveniencia Está un día Dos días Y se va Y se regresa Y se la pasa Muy bien Y que bueno Que venga Pero vuelvo a repetir No podemos renunciar Al tema de la seguridad Porque los golpes Más fuertes Se han dado Efectivamente Incluso en las zonas turísticas O a una cuadra Incluso de la propia Costera Miguel Alemán A mí por ejemplo Me da pena pasar Por la Costera Miguel Alemán Acaba de abrir La capama Ahí por la altura Del club de gol Pues obviamente Donde metió una tubería Pero todavía Está en la tierra Todavía está Con la tierra No es posible Señora presidenta Municipal Que no se den A la tarea De por lo menos Simular Y si no tienen Para el concreto hidráulico Por lo menos Chapopote Pero estamos hablando De nuestra primera Arteria principal En donde pasan Los pocos turistas Que pasan Y que obviamente Merecen respeto Pero así como Vuelvo a repetir El tema de la seguridad Es invertirle Es realmente Coordinarse Es realmente ver Quienes sí funcionan Y quienes no Yo le tengo Mucho respeto Al señor que está Como secretario De seguridad pública Municipal En Acapulco Pero me parece Que le falta gente O le falta más apoyo No sé Porque realmente Debe haber gente Que sí quiere el cambio En Acapulco Pero no todos lo quieren Hablo de la policía Municipal En la estatal Le vuelvo a repetir Los golpes más contundentes Los está dando Los está dando La policía estatal Y si no váyase A los hechos Mis respetos Para el señor Portillo Que está haciendo Un esfuerzo En esto de la policía estatal La policía federal La guardia nacional Pues yo todavía No he visto Un solo guardia nacional En Acapulco Aunque dicen Que ya llegaron Que ya andan aquí En lo particular Yo que ando a veces Pues la costera Miguel Alemán Pues no he visto Un solo guardia nacional O a menos de que anden disfrazados O anden de civiles No sé Pero realmente No se ha visto nada Si veo Convoys de marinos Si veo Convoys de militares Si veo Convoys de policías municipales Si veo Policía turística De repente Echándose el refresco Pero no los veo Trabajando por la seguridad De Acapulco Y eso Eso si es grave Por eso Me quedo con algo Si realmente Quieren que la sociedad De Acapulco Les aplauda Señores gobernantes Pues si está bien Que nos anuncien Que bajaron un 5% Un 3% Un 1% Me queda claro Pero lo más importante Es que desaparezca La violencia Y para eso Se tiene que trabajar Y no necesariamente Porque decía Adela Román Esto es en contubernio Con la sociedad Que la sociedad También tiene que cooperar Si Adela Lo único que pasa Es que la sociedad No trae la seguridad Que traes a lo mejor tú O los funcionarios tuyos Y pues obviamente Hasta yo Porque también yo traigo seguridad Pero créanme Alguien de la sociedad Que se atreva a denunciar Pues no Pues si va a denunciar Pero le aseguro Que conforme le está denunciando Ya le están diciendo Quien está denunciando Y pues hay esa desconfianza Entonces A trabajar señores En el tema de la seguridad Porque realmente Lo que se necesita Vuelvo a repetir Es recobrar la confianza En nosotros Los ciudadanos Voy a cambiar el tema Y vámonos rápidamente Ahora con Eduardo Salgado Porque efectivamente Con estas cancelaciones Presupuestales Que se están dando En el orden En todos los rubros Del ámbito federal Con el nuevo gobierno Que encabeza Andrés Manuel López Obrador Porque dice Que estamos en austeridad Y que hay que quitar Lo que antes se robaban Bueno pues hoy Mercedes Calvo Presidenta del DIF estatal Habla de Qué está haciendo Para por ejemplo Llevar útiles escolares Pues sí A los municipios Más pobres de Guerrero Adelante Eduardo Qué gusto saludarte Efectivamente Pues esta mañana Platicamos con Mercedes Calvo De Astudillo Quien es la presidenta Del patronato DIF Guerrero Habla acerca Pues de todos Los programas Todos los apoyos Que se están dando Por parte del DIF Principalmente Pues bien sabemos Que al inicio De un nuevo ciclo escolar Es conocido Que el DIF Haga apoyos Precisamente A los estudiantes De las zonas De Guerrero Pues más necesitadas De los municipios Pues con mayor marginación Dice pues la propia Presidenta del DIF Que se está haciendo Un esfuerzo enorme Un trabajo en conjunto De las dependencias estatales Pues ante los recortes Presupuestales Que se hicieron De la federación Como parte De esta Pues austeridad republicana Implementada Desde el gobierno federal Por el presidente Andrés Manuel López Obrador Habla acerca De cómo están Los programas Pues que Con los que antes Contaba el DIF Y que pues ahora Han sido recortados Escuchemos parte De lo que dijo En entrevista Yo les agradezco La situación Agradecemos pues Ahora sí que el respaldo Que nos dan Muchas de la secretaría Y el gobierno del estado Porque se puede decir Que nada Nos quedamos con dos programas Apoyados De todos los que teníamos Que eran más de 65 programas Tenemos lo de Despensas Y lo de comedores En las escuelas Eso es lo que nos Solo dos programas Dos programas Sí Sí impactó severamente A la población De lo que llevábamos Ahí está aparte Lo que comentó La presidenta Del DIF estatal Señala Que pues Se va a estar haciendo Gran esfuerzo Van a entregar Desde todo el recurso Del año Se están haciendo entrega De útiles De kits escolares Y de libros gratuitos A los estudiantes Principalmente De zonas marginadas Continuarán estos recursos Informa la presidenta Muy bien Quererles decir Que durante todo este tiempo Que venimos Empezamos a repartir Las mochilas Ya de todo este año Hemos tenido todavía La oportunidad Todavía hasta el momento La oportunidad De dar los uniformes Escolares Decirles que las mochilas Traen lo mínimo Indispensable Para que puedan nuestros niños Tener esta oportunidad De presentarse A la escuela También decirles Que conseguimos A Dios gracias Un libro Para los muchachos De secundaria A donde vamos También entregamos Que es para prevenir El bullying Y la violencia Son dos libros Que vamos Dando en las secundarias De manera gratuita A Bondoque Pues también Se están dando Más apoyos Efectivamente En conjunto Con la Secretaría De Salud Lo que son Programas De apoyos Para lentes Entre otras cosas En los municipios Pues más necesitados Por ejemplo Vamos a los municipios Principalmente Los municipios No tan urbanos Y es donde Los entregamos Directamente A las secundarias Y a las primarias Las mochilas Zonas Con extrema pobreza Pues mira Ahorita se me viene La idea En Apango Entregamos Hemos entregado En San Marcos Este De este lado En San Jerónimo En las colonias Este apartaditas Que están muy pegados A Ciguatanejo Entre otros Ahora sí que eso es lo que Venimos haciendo En los municipios Pero en las partes Más necesitadas Ha señalado en entrevista La presidenta Del DIP Guerrero Mercedes Calvo De Asturillo Ante esta situación Ah y continúan Haciéndose todos los esfuerzos Necesarios Para que lleguen Los apoyos A los más necesitados Aquí en la entidad De cambio La película Don Héctor Auditorio Estas denuncias Que se han viralizado En redes sociales Principalmente Por las cuotas Escolares En las escuelas Del puerto de Acapulco Donde directores Comités de padres De familia Están haciendo Pues prácticamente Negocio Con todas estas cuotas Hay cuotas Desde 450 El representante De los trabajadores Progresistas De aquí De Guerrero Rodrigo Ramírez Justo Hace un llamado Al gobierno estatal Y al gobierno federal Inclusive Pues para que Apliquen todas las sanciones Necesarias A todas estas escuelas Que pues están haciendo Estos cobros Indebidos Escuchemos En el estado Al gobernador Que instruya A su secretario De educación Que revise Todas las escuelas Que están Exageradamente Pidiendo La famosa Cota voluntaria Pero si no La das voluntariamente No inscriben A tu hijo Y entonces Yo creo Y pedirle A Esteban Moctezuma Que venga A revisar A todas No sé Si solamente En Guerrero Pero es probable Que estén pasando En otras entidades Federativas Expuso que Estos cobros Extraorbitantes Inclusive Obligan A que Pues muchos niños No tengan La oportunidad De estudiar Que los padres De familia No cuentan Con estos recursos Y que si no Los pagan Inclusive son señalados O no se les permite El acceso A las escuelas Por esta razón Muchos Muchos niños Han dejado Las aulas Porque no No tienen Para la inscripción No tienen Aparte De que cobran La inscripción Tan alto Un recurso Que no tiene La gente Este Trabajadora Sobre todo Ahí está Lo que comentó Y también Hizo un llamado Un emergente A la Profeco Le pide que deje De ser un elefante Blanco Y ya Este monitoreando Que se ponga A monitorear Los costos De los útiles Escolares Hay preocupación Señala en el sector Pues de Los sindicatos Porque la temporada Vacacional de verano Fue muy baja No hubo los ingresos Esperados A las familias Lo cual pues Tiene en preocupación A toda la sector A todo el sector Trabajador Ha sido Nada más Un elefante Blanco Debería de estar Ya la Profeco Anticipadamente Visitando los comercios Para ver La lista De los útiles Útiles escolares Que van a ocupar Los niños Al ingreso De esta De clases Si No hay necesidad De que se lo pida A la sociedad Ellos Es una obligación Que tienen De hacerla Siempre Y yo espero Que tomen cartas En el asunto Don Héctor Auditorio Hasta aquí mi reporte Muy buenas tardes Buenas tardes Eduardo De momento Luego te vienes Para acá a la mesa Porque tenemos Deportes el día de hoy Gracias Eduardo Salgado Voy ahora con Nacho Hernández Mi compañero Se dio a la tarea De asistir al Zócalo De Acapulco Que como usted sabe Pues independientemente De que es un mercado Ya Este pues también Venden útiles escolares Entonces Le va a platicar Exactamente Si hay Realmente Ofertas Promociones Para los padres De familia Porque en estas fechas Que difícil De verdad El regreso a clases Cuando Pues a lo mejor Habrá quienes Pues podamos De alguna manera Adquirir útiles escolares Sin problemas Económicamente hablando Pero hay otros Que con un salario mínimo O donde nada más Trabaja una persona Si está complicado Y no quieren Que sus hijos Dejen de estudiar Nacho Hernández Le tiene a usted Esta pues obviamente Película de lo que pasó Hoy en el Zócalo Cuando visitó Y platicó Con la gente En este regreso a clases Nacho Hernández Aditorio Buenas tardes Don Héctor Muy buenas tardes Bueno Hoy El Zócalo Bueno desde ayer Parece un circo El Zócalo de Acapulco Pusieron pues Unas cartas grandísimas Parece el circo Ataire Pero Ahí se instalaron Varias papelerías Para vender pues Los artículos Fue el regreso a clases El inicio del ciclo escolar Dos mil diecinueve Dos mil veinte Y bueno Nos encontramos por ejemplo Que hasta ciento veinte pesos Cuesta un cuaderno de rayas Diecin hojas En estas grandes ofertas También vi El borrador Un borrador blanco clásico De buena marca Que en mis tiempos Costaba veinte centavos Hoy cuesta Doce pesos Ese borrador blanco Que es muy bueno Por cierto Para este regreso a clases En el Zócalo Donde no hay compras De pánico Pero si se ve Caras de preocupación Caras largas De los padres de familia Porque los padres Están sufriendo pues Para cumplir con esta tarea Entrevistados por separado Los tutores Acongojados Dicen que gastarán Mucho, mucho Muchísimo dinero Para cumplir con la lista Uno de los tutores Expuso que invertirá Por lo menos Dos quincenas Para cumplir Nada más Con su hija Que estudia En la facultad De odontología Pues yo le calculo Más o menos así De mi hija De odontología Unos siete mil pesos Más o menos Entre uniformes Este Libretas Cuadernos Y todo eso Más o menos Inscripciones Porque son como Mil quinientos Mil quinientos Mil setecientos Inscripción La mochila Las libretas Antes era cualquier Cuaderno que uno llevaba Ahora ya piden Un cuaderno específico En las escuelas Y luego hasta Si era de veinte pesos Ahora ya es de sesenta Cincuenta pesos Entonces es Es un gasto más fuerte Para la familia Piden marcas ahora Sí, marcas Y un cuaderno en especial Y luego a veces Lo manda a la misma Escuela Lo manda Vete a tal parte Para que así Este Sea más barato Pero luego empieza Uno a ver Pues hace uno más gasto Negocio redondo Negocio redondo Sí Poquito carito Pues ¿Tiene hijos usted En la escuela? Sí Universidad ¿Cuánto gasta ahí Con su hijo? Gasta como unos Pues la verdad Como unos Como unos dos mil Exacto Ajá Entrevistados Pues en la plaza pública Juan Álvarez Nos platican De su viacrucis Ya que la compra De los materiales escolares Es larga Es una largarista Que será muy pesadita Y eso es Todos los años Muy pesadito La verdad Muy pesadito Pero bueno Vamos a ver Qué pasa Dependiendo de la lista Que te den Mi hija La otra Va a entrar a la secundaria Todavía no sabemos Cuánto nos vamos a gastar ¿Comprar un informe? Ya lo compramos De hecho Gastamos ahorita 700 pesos Del uniforme Nada más Pero los regala El gobierno ¿No? No A uno Creo que sí Pero lo demás No Lo demás se compra La filipina Que utiliza Vale 500 pesos La este El pantalón Vale 300 pesos Entonces para eso Hay que comprarle Por lo menos Un par ¿Y si no lleva la filipina? No te dejan entrar Si llevas una No sé Una ropa de color No te dejan entrar Nomás no entras Y ya Es mucho 7 mil pesos Pues es el cálculo Más o menos De inscripción Más aparte Lo que Hay que calcularle Lo de Material Porque mi hija Va a odontología Lo cierto Es que es irrecomendable Ir a esta carpa De circo Instalada en el Zócalo Pues se pueden ver Precios Marcas Y cuadernos De todo De toda la calidad Y además Precios accesibles En libretas muy caras Pero todo Depende del bolsillo Del padre de familia Si hay de todo ahí En esta carpa de circo Así Estos padres de familia Están sufriendo En este Regreso a clases Buenas tardes Buenas tardes Nacho Nacho Hernández Mi compañero Vámonos a una pausa No se vaya Regresamos desde luego Ya con Sí Espectáculos Deportes Sí Los desenfoques De la semana En un momento Más información Con el conductor De mayor credibilidad Y líder en guerrero Héctor Náquera Prestigio académico Éxito para tu futuro ¿Qué tal? Mi nombre es Merari Estrada Y soy egresada De la carrera de arquitectura De la Universidad Americana De Acapulco Actualmente soy Profesionista independiente Agradezco a mi universidad Por haberme proporcionado Las herramientas suficientes Para poder alcanzar Uno de mis sueños Tú como nuestros egresados Elige la mejor opción Más información Al 469-1700 Extensión 1023 Universidad Americana De Acapulco Excelencia Para el desarrollo En Enfoque Informativo Nuestro objetivo Es mantenerte informado Por eso Síguenos en nuestras redes sociales Búscanos en Peslo Como Enfoque Informativo Guerreros En Twitter Como Arroba Enfoque Informa Para que hagas y denuncias Mándanos un WhatsApp Al 7441-659730 Y ahora visita nuestra nueva página www.enfoqueinformativo.mx Donde podrás encontrar Las noticias de Acapulco Y todo el estado de Guerrero Enfoque Informativo Cada vez más cerca de ti Florería Ceci El detalle ideal Para los eventos Más importantes de tu vida Realizamos cotizaciones Para cualquier tipo de evento Contamos con servicio a domicilio Llámanos al 486-0111 O al 7445-86-7332 Estamos ubicados En Cristóbal Colón Manzana 3 Lote 1 Local B En Colonia Costa Azul Florería Ceci Más que palabras Dilo con flores Enfoque Informativo Las noticias que usted quiere escuchar Siga con nosotros Ya regresamos Bueno, ¿Cómo estamos? Qué gusto Perdón Es que aquí me acaban de contar Un super chiste Que bueno, ¿Qué les cuento? Ahora fuimos nosotros Sí Bueno Señoras, señores Estamos ya en viernes Respire profundamente Relájese Relájese Y disfrute En serio Esta tarde Porque ya estamos Con los espectáculos Y con los deportes Mi querido Hansel Y Eduardo Bienvenidos Buenas tardes Buenas tardes al auditorio Viernes ya No sé que huele Pero huele Oye, bueno Hay información local Pero también creo que a nivel internacional Hay que mencionar el problema Que está próximo domingo Sí Hombre, fíjate que te iba a preguntar Sobre eso Si habías algo Fíjate A mí hay algunas cosas Que no me gustan De hace un par de años para acá Ahora que se está fortaleciendo La cuestión del género Y de De este Hay que De la igualdad Y todo eso Ha pasado Que las mujeres De repente Un tiempo para acá Las autoridades Le han dado La verdad absoluta De repente Hay señalamientos De actores Directores Este De personas que dicen O señoras O mujeres que dicen Que fueron Violentadas ¿No? De alguna manera Verbalmente O con acciones Por personajes Que salen en la tele O en el cine Pero sin pruebas Nomás los Lo señalan Sí, sí, sí Plácido Domingo Tiene el problema De nueve mujeres Que lo están Supuestamente denunciando Hay que decir Que de esas ocho mujeres De esas nueve mujeres Ocho son anónimas No saben quiénes son Solamente una Es la que dio la cara Para decir Que Plácido Domingo Este Condicionaba Con favores sexuales Pero nunca dice cuáles Este El darles trabajo Yo creo que es injusto Esta señora Es barítono O era barítono Yo creo que es injusto Que si en el 1982 Que ella era Quería sobresalir Plácido Domingo Le condicionó Un trabajo Pidiéndole Dice ella Un favor sexual Creo que en ese momento Debe haber Denunciado O irse a buscar A otra compañía 39 años después O 35 años después Cuando ya vimos O sea Vi la entrevista Nunca fue cantante O sea Nunca lo hizo Como cantante No siguió su carrera Creo que es injusto Que de repente Se señale No estoy diciendo Que Plácido Domingo Sea inocente Los modos Creo que no debe ser así Ahora Que presente pruebas Porque ahorita Por ejemplo Te digo que se convierte En verdad absoluta Lo que una mujer dice Cuando señala a alguien Dos conciertos Y dos patrocinados De Plácido Domingo Ya lo cancelaron Sin pruebas Hay que mencionar Sin pruebas Está el actor De House of Cards No me acuerdo el nombre Del actor protagonista Lo señalaron hace un año Perdió el contrato De esa serie Perdió el contrato Perdió patrocinadores Y hace una semana Se le van a decir Que era una mentira Lo que quería era dinero A la señora Pero lo acusó sin pruebas Pero inmediatamente Tomaron la verdad absoluta Y lo relegaron Y lo despidieron Entonces yo creo que Si queremos una igualdad De género Creo que si una mujer Va y denuncia Debe presentar pruebas Como si un hombre También va y denuncia A una mujer Por lo que tú quieras Debe presentar Unas pruebas Para poder llevar A cabo una denuncia Y los patrocinadores Y los clientes Deben esperar A ver qué pasa Pero yo creo que Si están enjuiciando A Plácido Domingo Por esa denuncia De nueve mujeres Que eran nueve cantantes Y una bailarina Pero solamente Una de las cantantes Ha dado la cara Los demás son anónimos Entonces creo El problema es Los años que dejaron pasar Para hacer este tipo En el ochenta O sea Y obviamente Plácido Domingo Será lo que tú quieras Es un ser humano Como cualquier otro Pero bueno Al final del camino ¿Por qué no en su momento? Claro ¿Por qué ha pasado Tanto tiempo Tanto tiempo Y hoy si le están afectando Durísimo en su carrera? Sí, ahora dicen Es que nos decía Palabras con alto Contenido sexual ¿Qué puede ser? Sabrosa, ¿no? ¿No? Paco es el experto No, yo creo que Es de análisis Es cuestión de análisis No el caso de Plácido Domingo Sino todo lo que se ha dado En el mundo del espectáculo Porque también se da En el mundo Que no es del espectáculo Y de repente Parece que la mujer Cuando denuncia a un hombre Tiene la verdad absoluta Y creo que no No es justo Cuando se afecta a alguien Que no es culpable No estoy diciendo Que Plácido Domingo Sí, 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 claro Digo las formas Pero vamos a ver Cómo le va Pero sí tiene gran problema Ahora Si hablamos de Plácido Domingo También hay que ver Todo lo bueno que ha hecho A nivel mundial Y en Acapulco Bueno, ni te platico Todas las cosas Guerrero Todas las cosas Pero bueno Ese es el caso de Plácido Domingo Esperemos que le vaya bien Y si es culpable Y si las autoridades Consideran que después De cuarenta años Hay algo que pagar Pues que pague ¿No? Así de sencillo Pero yo creo que es injusto Que después de treinta y tantos años Que le cierren con las nueve Que le cierren con las nueve Perdón, ¿eh? No, además digo Una cantante que decía Que era cantante Y que no siguió su carrera Yo no creo que Porque Plácido Domingo Le haya dicho Oye, que sabrosa estás Ya no es pocantante, ¿no? Sí, no, no, no ¿No? Sí, sí, muchos años Nos hace pensar Que lo que quiere es salir en la tele Y ganarse una lanita Es lo que nos hace pensar ¿No? Te vas por ahí Pero bueno Oye, ya que estás tocando El tema de la Ah, yo dije No, yo no estoy tocando nada Perdón, te lo digo Porque me parece que hoy A ver, déjame checar Hoy arranca La segunda Sí, claro Hoy arranca El primer concierto A las ocho de la noche El Juan Luis de Alarcón Este De la temporada del Sol Exactamente Sí, inicia hoy La segunda temporada De su aniversario Y lo llaman Del Sol Y va a estar bien interesante Oye Son puros guerrerenses Que son Excelentes músicos De diferentes edades Y creo que es una Muy buena oportunidad El día de hoy Ocho de la noche Salud Luis de Alarcón Totalmente gratis Como siempre los conciertos De la falamónica Creo que es una gran oportunidad De ver el talento En cuanto a música clásica Ahí en Guerrero Que hay muchísimo Y la falamónica Se ha encargado De encontrarlos De refinarlos Y de darles una Un ¿Cómo le dicen? Un fogueo Como los futbolistas Un fogueo internacional Y hoy Arrancan Arrancan Su segunda temporada Con ese concierto Entonces va a estar Bastante bueno Va a estar interesante Hay que estar ahí Ocho de la noche En el Juan Luis de Alarcón Hay que dar siete y media Ahí la plática clásica Del director Del señor Álvarez Hace una plática Para explicar De qué se trata El concierto En qué consiste Y a las ocho arrancan Totalmente gratis En la página Vienen los boletos Y si no tiene boletos No se preocupe Todos nos entran Y bueno Y por otro lado Andamos de tiempo Nos encontramos Erika Buenfil Esta actriz Que hace muchos Pero muchos años Era el gran atractivo Visual de la televisión Oscar Atié Fue gran pareja De Erika Buenfil En los ochentas Fuerte abrazo A mi amigo Oscar Atié Que también fue Tuvo varias Un día me la encontré En el aeropuerto Por cierto ¿Cuál era? Flaco Cansado Jerosio Sin ilusiones Su gran éxito ¿No? Sí Ah pues también En Mazatlán Encontramos Si es cierto No pero lo acabo De encontrar hace poquito Ahí anda Ahí anda En la vida pública Ahí anda Y bueno Nos encontramos Erika Buenfil Haciendo super Como si nada Muy tranquila Y fíjate que ella tiene Departamento aquí Desde hace muchos años Ha tenido un par de departamentos Uno de ellos Se les adjudica A Ernesto Cedillo Junior Que era su novio Y la adjudican Pero bueno Ella ha estado aquí En Acapulco Hace mucho tiempo Y aún Aunque no hace No tiene pantalla La gente la sigue Reconociendo Sigue saludando a la gente Y bueno Haciendo su super Como cualquier persona Y creo que esa es una De la magia de Acapulco Que de repente Te metes al cine O te metas Te encuentras a famosos Que son inalcanzables Para algunas personas Y en Acapulco Los ves Como cualquier hijo De vecino Sí es correcto Disfrutando Pero eso es lo bonito Cuando el artista No pierde piso Y al contrario Pues hay que entender Que se deben al público Entonces hay que saludar Saludar No pasa nada Entonces esto padre Y fíjate que por otro lado También quería comentar Anda por aquí en Acapulco Roberto Palazuelos El diamante negro Bueno Es muy conocido Sobre todo Declaraciones bien especiales A eso voy Sí Este cuate Híjole Cómo lo describo A Roberto Palazuelos Es de los pocos personajes Que pueden decir lo que quieran Y la gente no se ofende Se ríe Sí se ríe ¿No? Porque si lo que él dice Lo dijera Cualquier otra persona Lo atacarían en redes Lo despedazarían Y a ese lo consideran El máster ¿No? De este De los fresas Bueno Pues es tan conocido Su personaje Yo creo que es un personaje ¿No? Le va bien económicamente Sí Pero aparte Este es como un personaje Y tan es así Que MTV Latino Le dio un programa Y está grabando Aquí en Acapulco Ahorita están aquí En el puerto Grabando Lo que va a ser Su reality show Imagínate El reality del diamante negro En Acapulco Lo que no va a sacar Lo que no va a platicar Obviamente va Va a mostrar Me imagino yo Los puntos más Más interesantes del puerto Para la gente pudiente Oye para lo que serían Los pinos Bueno él Para lo que serían Los pinos Él fue Habitante de los pinos Como por tres Este Sexeños Claro Amigo 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 personal De los hijos De los presidentes Y de algunos presidentes Tienen unas historias Aquí con los Helicópteros De la marina Con personajes importantes Que si los dice Y lo platica Como es en su reality Va a estar bueno Para que vean un Acapulco Que nosotros no conocemos Ese si no lo conocemos Entonces bueno Están grabando aquí en Acapulco Creo que para MTV Le ha resultado mucho El puerto Tuvo Acapulco Short Que le dio millones Y millones De televidentes Y a los personajes Les dio millones De seguidores Entonces creo que Vio que Acapulco Le funciona Y ahora regresan Con Roberto Palazuelos Ya está Hacemos una pequeña pausa Para entrar con los deportes Que show para hoy Pues para hoy Inicia la jornada En ese fútbol mexicano Pero antes me gustaría Retomar lo que ocurrió Esta semana Hay que recordar Recordamos lo que pasó Que Ana Guevara Le da una medalla Al presidente Andrés Manuel Y se hace todas las críticas Bueno ayer Pues se dio Esta entrega De los recursos Que había prometido El presidente Andrés Manuel López Obrador Entregó cheques De doscientos cuarenta mil pesos A los quinientos cuarenta y cuatro deportistas Pues que participaron En los Juegos Panamericanos Ya hemos platicado Una participación histórica Desde hace ya Casi más de cuarenta años Y pues resalta Lo que dice el presidente De que no nos colgamos la medalla Como que No le quedó la otra No No se quiso Se quiso defender Se dio pues esta Este apoyo De doscientos cuarenta mil pesos A esta A estos mexicanos Que pues hicieron nuevamente Sacaron la casta Nos pusieron en alto nombre De México Ahora ya Ya viene Después de los Panamericanos Vienen los Para Panamericanos Que son Los juegos De las personas Con capacidades diferentes Que ahorita Ya inclusive Ya se entregó Ya banderaron A la delegación Que van Son un total Son Empiezan Los juegos Panamericanos Estos juegos Se van a estar disputando A partir del 26 de agosto Va a ser igual en Lima Termina Va a ser la misma sede Va a ser en Lima Desde el 26 de agosto Al primero de septiembre Se tiene previsto Que pues México Se pueda traer De treinta a cuarenta Medallas de oro En las diversas En las diversas Este Competencias Que se van a estar Disputando Y pues también es reconocido Son 184 deportistas Los que van de la delegación Mexicana Esperemos también Y por supuesto Hay que tener Estar pendiente Porque también Se dan muchas sorpresas También es un sector Que mi respeto Siempre pone la bandera De México en alto Y pues Esperemos Siempre les va mejor a ellos Siempre les va mejor a ellos En las ramas Y pues Y ojalá ellos Si ya les Cortan un poquito el codo Y los ayuden Los apoyen Porque realmente Si es increíble Miren Yo sé que fue muy criticado El chavo deportista Que subió a la tribuna Al senado A hablar Y se lo acabaron En redes Obviamente Los que están a favor De Andrés Manuel Cosa Que yo vuelvo a repetir Aquí no se trata De un gobierno Que venga a enseñarnos En unos cuantos meses La falta De cultura De apoyo Al deporte En este país Es una realidad Los deportistas Aquí se hacen Por ellos mismos Y se hacen Por sus familias Y se hacen Por sus entrenadores Los gobiernos Ninguno Ni el federal Ni los estatales Apoyan Es una realidad Entonces Hoy veo A Ana Gabriela Llevar Sacándose fotos Con cada uno De los medallistas Que dicen Pues recibimos El apoyo Y si confiamos O sea Pero eso ya es Todo lo pasado ¿Quiénes cree? Honestamente Nadie Ojalá y tuvieran El valor De decir la realidad Porque realmente Si se fueron A la buena De Dios Y ahora imagínense Para un deportista Con capacidades diferentes Es probablemente complicado No hay tanto apoyo Etcétera Y pues volvemos A lo mismo No siempre son los que Ponen la cara De México en alto Oye Que provocó un escándalo El regreso De Memo Ochoa Desde que llega Al aeropuerto Y memes Como nunca Nunca se había Conloberado Tanta gente Para recibir A un deportista Y está Memo Ochoa Ya se Yo iba yo llegando Y todos se fueron Con él Y yo dije Eh Por más que le decise Aquí estoy No me pararon Lo va a recibir Lo va a recibir ¿Qué pasa calabaza? Memo Memo Ochoa Memo Memo Sálvanos Hablando de fútbol mexicano Hoy arranca la jornada Número 5 Rápidamente los partidos Puebla contra Pachuca Atlas contra Cruz Azul ¿Quién me voy? Perdón Puebla contra Pachuca Y Atlas contra Cruz Azul Para mañana El San Luis Va contra Tigres A ver qué tal le va San Luis Porque Tigres Viene Bueno Con el Ginat es otra cosa Es otra cosa El León va El León reciba a las Chivas América va contra Morelia Monterrey contra Toluca Para el domingo Pumas contra Veracruz Necaxa contra Santos Y Juárez contra Querétaro Esa es la jornada 5 del fútbol mexicano El América se quedó con ganas De levantar la copa Campeones Cup Pero todavía no debuta Memo Ochoa Tengo entendido Esto me está Lo que sí me dolió Fíjate es que En el torneo que dio En Estados Unidos Ya se nota Que la liga de Estados Unidos Ojo eh Le ganó a la América De equipo este Y créanme que Yo creo que al ritmo que van Y cuadros Va a tener mucho más impacto La liga de Estados Unidos Muy buen cuadro Muy buenos jugadores Grave porque allá el fútbol Digamos soccer No es tan atractivo Para los americanos Como lo es el fútbol americano Como lo es el béisbol Como lo es el básquetbol La verdad Entonces Ahí va Agarrando terreno La MLS Está complicado Y eso Tiene que ver mucho Lamentablemente Cómo se maneja el deporte Y el fútbol Aquí en México Bueno Gracias Hansel Gracias mi querido Eduardo Vámonos directitos A lo que usted 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 Y el experto Están esperando Paco Plasencio Ya están Desenfoques de la semana A partir de este momento Presentamos Los desenfoques de la semana Los desenfoques de la semana Uy que ningoles Los desenfoques de la semana Hola que tal amigos Muy buenas tardes Tengan todos ustedes Les habla su amigo Paco Plasencio En este viernes De los desenfoques de la semana Y comenzamos Estos desenfoques Con los medallistas mexicanos Que sacaron la casta En los juegos panamericanos Y obviamente Y luego luego Quisieron ponerse la camiseta De México Y saludando Con sombrero ajeno Diciendo Que gracias a la cuarta transformación Y gracias a la titular De la CUNADE Que preside Ana Guevara Que gracias a ellos Fue el triunfo Y lo chistoso Hasta medalla y mascota Alcanzó Nuestro presidente López Obrador Quiero entregarle esta medalla En nombre de toda la selección nacional Presidente Me canso ganso En agradecimiento De este esfuerzo Que hace por apoyar Económicamente al equipo La manga que Pues no me gusta Presumir sombrero ajeno Te entrego La mascota Que entregaran Todos los medallistas Cuercos, cochinos Marranos Cerdos Y esta medalla Que se hizo con negativa Que dice Eres parte de la historia De la delegación mexicana Aunque no Te lo merezcas Y la realidad Es otra Porque el medallista Guillermo Ruiz Niega que los triunfos De los juegos panamericanos Sean por la cuarta transformación Menos por Ana Guevara Que por cierto Están muy decepcionados De ella Este resultado en Lima No se dio Gracias a la cuarta transformación Que estamos celebrando Este cambio Verdadero Esta transformación Y déjenme decirles Que ninguna medalla Y ningún atleta participante En estos juegos panamericanos Empezó su preparación Este primero de diciembre Todos los deportistas Estábamos muy esperanzados En la llegada De Ana Gabriela Guevara A la dirección de la CONADE No sirve para nada Ingrata No me digas que me quieres No me digas que me adoras Que me amas Que me extrañas Que ya no te creo nada Ingrata Todos los deportistas Estábamos esperanzados Porque por primera vez Una deportista Un icono mexicano Y una medallista olímpica Iba a ser la encargada De organizar Y de saber Que se iba a hacer Con el deporte mexicano Estamos un poco decepcionados Por el mal manejo Que se ha dado En toda la administración pública Y para cerrar Con broche de oro Si a usted 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 Y también usted Le gustan los huevos Pues Héctor Najera Le asegura Que sus huevos Que prepara Son únicos Y el que los prueba No los podrá olvidar Y por otro lado Fíjate que estuvo También hay una página Bien importante Gourmet Que se llama Animal Gourmet Estuvieron aquí en Acapulco Haciendo algunas cosas Con restaurantes locales Y bueno Si me hubieran invitado A mí yo les hubiera hecho Los huevos Y créanme Que el día que prueben Mis huevos No, 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 no En serio ¿Se trata de algo? Delicioso Amigo Soy especialista Soy especialista En los desayunos En esos ¿No son como los civetanos? No No, en serio No, digo Yo soy pésimo Pésimo Como chef No sé nada Pero Créanme Mi especialidad ¿Qué huevos? Estas veces Vamos a tener Esta conversación Que agarren Los huevos Que están en el nido Ah ¡Ey! Pero primero Suéltame Y bueno amigos Un poquito tendría otra cara Es el que Tenemos vida Y si tenemos vida Pues hay que echarle todos los kilos Para que esta vida sea Lo más maravillosa que se pueda Porque la vida es bella Nos vamos Como es costumbre nuestra Que tenga usted un excelente Excelente fin de semana Y desde luego también Como es costumbre nuestra también Que Dios Que Dios nos bendiga A todos Hasta el próximo lunes Grupo Najera Multimedios Guerrero Presentó Enfoque Informativo Radio